El saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana, el saludo para todo el país, el país de aquí y el país de allá. Bueno, el resultado electoral en Estados Unidos se parece mucho a esta hora al que habíamos estado anticipando desde hace varias semanas. Habíamos pronosticado conforme lo anunciaban las encuestas que no se iba a producir la ola roja que se estaba esperando. La famosa ola de medio término que siempre favorece al partido en la oposición y perjudica al partido en el gobierno. Bueno, por ejemplo, miren, en las elecciones del 18, cuando Donald Trump era presidente y estaba a mitad de su periodo presidencial, hubo elecciones de medio término. Y la razón por la que hoy hay un Congreso favorable a los demócratas, aunque por la mínima, es porque en esas elecciones de medio término del 2018 la gente votó mayoritariamente por los demócratas. Y le dieron el control de las dos cámaras. En esta elección no va a ocurrir lo mismo, no va a haber una decisión, por lo menos hasta ahora, favorable para un partido en las dos cámaras. En el Senado, los datos que estamos mirando a este minuto hablan de un empate en el Senado a esta hora, 48-48. Eso es lo que se está proyectando. En el Senado, quedan algunos estados por definir, quedan cuatro, pero de eso se estima que dos se va a repartir, dos y dos. Es probable que tengamos otra vez un 50-50 en el Senado de los Estados Unidos, y eso con el voto de la vicepresidenta, que es la presidenta del Senado, va a mantener básicamente la misma correlación de fuerza que existe hoy en el Senado. Eso indica que los demócratas, aunque por la mínima, van a mantener el control. No se notó la misma correlación, pero sí el control. La misma, porque ahora mismo está 50-50 en la actualidad. Con el control lo da la vicepresidenta. Parece que es lo mismo que va a prevalecer ahora. En la Cámara de Representantes las cosas cambiaron. Sí, no, por eso digo que hubo ahí... Una actualización sobre ese dato que has dado con mucha exactitud. En Arizona, el candidato demócrata al Senado, Kelly, le está sacando 108 mil votos a Masters, que es el segundo. Ahí se ha contabilizado el 62% de los votos. Falta un 48, pero igual es una tendencia, vamos a decir, un poquito difícil de revertir. En el estado de Wisconsin, donde no se ha terminado todavía de contabilizar, en ese estado está ganando Johnson, candidato republicano. Le está sacando 32 mil votos al candidato demócrata Barnes. Ahí solamente queda por contar, Rosendo, el 1.42% de los votos. Es una diferencia pequeña, pero queda muy poco por contar. Hay todavía que seguir contando en Georgia. Quería dejar de último a Georgia, que hay un tema especial que tú vas a explicar muy bien. En Nevada está... Georgia y Nevada son los dos estados que van a decidir. En Nevada está ganando Laxalt, que es el candidato al Senado por el partido republicano. Le está ganando a Cortés Masto, que es el candidato demócrata. La diferencia hay a favor del candidato republicano en este momento, con el 72% del escrutinio, es de unos 23 mil votos. ¿Qué pasa con Georgia, Rosendo? Ahí ven 35 mil votos a favor, en este momento, del partido demócrata. ¿Pero qué ocurre con ese estado? Y escuchen esto, compañeros. Por eso es una democracia tan compleja la norteamericana. Warnock está sacando 1.935.000 votos contra 1.900.000 de Walker, que es el candidato republicano. ¿Pero qué ocurre? Georgia es uno de los dos estados de la nación donde hay segunda vuelta, si no se saca el 50% de los candidatos a cualquier cosa. Solo hay dos estados en la nación norteamericana, y Georgia es uno de ellos, donde hay un runoff, una segunda vuelta entre los dos, un segundo chance de obtener esa mayoría. Imagínense ustedes. Yo creo, el resultado hasta ahora, en la Cámara de Representantes, hasta ahora mismo, demócrata 172, republicano 199. Ahí hay que llegar a 218 para obtener la mayoría y el control de la Cámara. Los demócratas tenían 220, hasta obviamente esta legislatura, de manera que están lejos de esos 220. Sí, pero de todas maneras, ahí es obvio que los republicanos van a ganar la Cámara de Representantes, pero la distancia no va a ser tan amplia como la que se esperaba. Yo creo que los demócratas no han salido tan perjudicados en este proceso definitivamente. Creo que... ¿Para que salieron para las expectativas de la vida? Sí, salieron bien. Además de eso, Donald Trump fue derrotado a los internos del Partido Demócrata, porque la mayoría de todos los candidatos que él estaba impulsando fueron aplastados. Fueron aplastados. Exacto. Y es un buen indicador también. Los candidatos de Trump, sobre todo... Aunque se observó también, disculpame, Rosendo, en ese inmueble, se observó una sociedad norteamericana igual a las últimas elecciones, totalmente dividida, 50-50. Exactamente. Los candidatos de Trump, sobre todo en los puntos clave, el caso de Pensilvania, donde había una apuesta, Pensilvania era probablemente el estado más clave, los demócratas se lo llevaron. Sí, sobre los candidatos que apoyó Trump, ganaron tanto la senaduría, como ganaron también la gobernación de Pensilvania. En el caso de Nueva York, donde habían temores, Kathy Hochul logró retener la gobernación de ese estado, no por la distancia en que ganó, por ejemplo, Andrew Cuomo hace cuatro años, pero sí por una ventaja holgada, sobre el candidato republicano, el señor Seldin. Y Nancy Pelosi logró reelegirse en su posición en California. Lo más sintomático, yo diría, y es probablemente el único estado donde predominó o se dio la denominada Ola Roja, fue en la Florida, donde Ron DeSantis, el gobernador... Carlos Rubio... Sí, no, Rubio ganó también, ganaron los republicanos en la Florida. Y la antigua lectura de la noticia, María Elvira Salazar, arrasó. Retiene su posición, porque ella en la actualidad es representante por la Florida. Ron DeSantis ganó ampliamente sobre Chris, el candidato republicano, y ahí se dio la particularidad, por primera vez en mucho tiempo, de que los republicanos ganaron ampliamente en el condado de Deys, que es donde está Miami, y está al sur de la Florida. Ahí venían ganando los demócratas desde hace un tiempo. Obama ganó ahí fácilmente. Trump perdió en Miami-Dade, aunque ganó la Florida en sentido general. Ahora Ron DeSantis gana en el condado de Miami-Dade, y ahí es donde obtiene esa gran ventaja que está exhibiendo en la mañana de hoy. Me gustaría ver el voto popular. ¿Qué ha pasado en el condado de Miami-Dade? Que además del tradicional voto cubano-americano, que ha sido tradicionalmente un bastión republicano, ahí se han sumado migrantes, porque el voto en la Florida fue... Quien lo decidieron básicamente fueron los latinos, de acuerdo con las proyecciones que estamos mirando. A los cubanos se han sumado los venezolanos, que llegan, por ejemplo, huyendo del socialismo de Chávez y de Maduro a la Florida. Y entonces, bueno, pues, se van por la tendencia conservadora en la Florida. Exacto. Y eso le da esa ventaja amplia a Ron DeSantis, que sale muy fortalecido ya. O sea, anoche, cuando se celebraba en su comando de campaña, lo que se decía era, two years more, dos años más. Y eso da la percepción de que definitivamente él se piensa lanzar a la candidatura presidencial y con los resultados que obtuvo anoche, emerge como un fuerte contendiente si ciertamente Trump decide lanzar una nueva candidatura en el 2024. Qué interesante, ayer, Rosendo y compañeros, lo que pasó en Pensilvania, donde un musulmán, Mehmet Oz, el primer candidato musulmán al Senado de los Estados Unidos, iba por el Partido Republicano, un candidato endosado por Trump, frente a un hombre que no se pone un traje ni que lo maten, John Fetterman, que es un hombre de origen obrero, incluso fue jugador de fútbol americano, tipo mide como 6'9 de esta altura, y un individuo con un discurso muy interesante, porque conectó al Partido Demócrata con una base que generalmente había sido del Partido Republicano, que eran los blancos obreros pobres, y ese grupo, bueno, se lo ha sabido ganar, este hombre que fue alcalde, que luego fue gobernador junior, y que ayer pues logró ganar un puesto clave al Senado, que no se sabía hasta el último momento que no lo iba a ganar. Yo creo que ha sido quizás lo más importante para el Partido Demócrata, su victoria más sin duda. Era el Estado, era el haciendomás diputado, en esa elección de ayer, de Pensilvania, porque en Estados Unidos se da la situación de que hay Estado que se, claramente se sabe quién los va a ganar, siempre hay algunas disputas en algunos puestos, pero mayoritariamente se sabe quién va a ganar en cada Estado. Quienes deciden, básicamente, en situaciones tan polarizadas como esta, es el votante indeciso, y por eso ahí se concentró el mayor esfuerzo del liderazgo, tanto republicano como demócrata. Pero hasta este momento, los demócratas yo creo que han salido bien, no les fue tan mal como se esperaba, eso le da un respiro a la presidencia de Joe Biden, lógicamente, no es la misma situación ahora, va a tener, muy probablemente, de acuerdo a la proyección, una Cámara de Representantes que no le va a ser favorable, pero, si quedara en desventaja, en todo el Congreso, sus próximos dos años serían muy difíciles. Van a ser difíciles, si definitivamente ganan los republicanos, la Cámara de Representantes, pero en el Senado, la cosa se mantiene favorable, si es que concluye con el empate que se ve hasta ahora mismo, se va a dar más o menos la misma situación que tenemos en la actualidad, y yo creo que eso es favorable. Lo que señalan todos los medios norteamericanos y la prensa internacional, a este momento es, que no hubo la ola roja que se esperaba, en las elecciones de los Estados Unidos. En cuanto a las gobernaciones, se han definido 31 de las 36 que están en juego. A este momento, los demócratas han ganado 15, los republicanos han ganado 16. O sea, una lucha también. No entiendo, como que siempre usted tiene... ¿Cómo así? No sé, porque siempre se dice, el juego, ¿verdad? Licei le ganó 6 a 3 a las águilas. No se dice que Licei le ganó 3 a 6 a las águilas. O sea, las águilas 3 a 6 a 6. Tú dices porque yo digo los... Los demócratas primero tienen menos gobernadores. Pero te digo por qué lo menciono a ellos primero, porque se esperaba que ganaran menos. Se esperaba... Dígalo como debe decir. Ok, voy a complacer al ultraconservador balaguerista de Nayicha Ede, y voy a decir que los republicanos hasta ahora han ganado 16 gobernaciones, y los demócratas que se esperaba que perdieran muchas han ganado 15. Eso es radio. Y para miles... Eso es radio. Para miles ha ido mejor. Eso es radio. Ahora sí. En función de los resultados. Vamos a estarle dando seguimiento. Yo entiendo que antes de que termine el gobierno de la mañana de hoy, se habrán ya dado algunas definiciones, y vamos a mantener actualizada a nuestra audiencia. Mientras tanto, no hay olas rojas hasta este momento en las elecciones de medio término del día de ayer. Le manda decir a Santi Jarrosendo, qué mejor ganar su tau que perder contento. ¡Llévatelo, cundo! ¡Llévatelo!